¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 Si, ya te vi Por ahí anda Gonzalo Si Recibe empieza Si Si Pero no importa Abierto por favor, 10 metros La juega Vamos, vamos, vamos 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 It's forra иде Yes 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 ¡Vamos! 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 Ahí está Gonzalo. así lo conocen acá hola gonzalo gonzalo es muy chiquito ¡Árbitro! No, no se despueblo ¿Se ha hecho remera? No se cual, no, no se Puede ser, porque casi ahí no se Si, puede ser No, no es No, no es No, no es No, no, no es No, no es ¡Arriba! 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 Tiene solo verde. Zepe. ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Clávense a las primeras! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video El 17 juega en otra cancha El 16 De Cepe Son todos iguales Faris Es igual El 640 es un 640 No, desarmalo Porque no se que vamos a pasar No, desarmalo Y ya está No, desarmalo ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se... no se... a las 12. 12 y media, perdón Gracias por ver el video. Así que te han andado visitando. No entro, no entro. 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 No entro, no entro, no entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro, no entro, no entro. No entro, no entro. No entro. No entro. No entro, no entro. No entro, no entro. No entro, no entro, no entro. No entro, no entro, no entro, no entro. 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 No entro, no entro. No entro. Tengo las sillas ahí en el auto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Atención! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Ven! 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 ¡Mérico! ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos del otro! ¡Aquí está! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.